Música Ella es de goma, es como Madonna, impresionante, la mejor Ella me controla, ven aquí, ven a mi, todo su cuerpo, dice si Quiere hacerme sufrir, y parece feliz Juega con los demás, y yo no aguanto más Ella no perdona, sobre la lona, siempre es el centro de atención Mueve sus caderas, con ritmo le dan, es como un chicle que hace pan No para de reír, besa sin tono y son Ella parece feliz, sé que viene por mí La muchacha turca, la reina de la rumba La muchacha turca, no descansa nunca La muchacha turca, la reina de la rumba La muchacha turca, no descansa nunca Cuando la veo bailando, cuando la veo bailando Cuando la veo bailando, el amor Cuando la veo bailando, cuando la veo bailando Cuando la veo bailando, el amor